¿Qué pasa con la ganancia de Lanús? ¿Qué pasa con la ganancia de Lanús? En un punto de satisfacción por haber jugado bien en algunos pedazos del partido Pero también lamento Lanús por no controlar ese 2 a 0 que lo llevaba a la punta Y Godoy Cruz por no aprovechar el 3-2 Y esa superioridad numérica y ese estado de ánimo a favor en el último momento del partido 3-3, excelente encuentro vimos aquí un viernes a la noche